... ...¿iga? ¿La cocha para allá? Sí, la de delante, encima suyo... ...ahí... Aquest darrer és bàsic. No, però no, ella té aquests rectes. Molt bé, anem molt bé. Posiciona bé. Molt bé, Anna. ¿No te pones lo que has fet? No, no, no. No te pones, eh? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquelló que he estupat, vinga. Aquelló que he estupat, vinga. No, va bé, pues... ...i te pones. ¿Verdad? No, no. Fempa allí no recuminará. Fempa allí. Fempa allí. Ahí, va, eh. Muy veu. Muy veu. Fempa allí, eh. Muy veu.